Creemos que va a ser una fiesta acorde a la situación que estamos viviendo, pero no deja de ser importante, y nosotros con la gran expectativa de que va a ser muy buena la fiesta. ¿Nos puede comentar un poquito cómo es el programa de actividad que va a tener esta décima fiesta? Sí, arrancamos a partir de las 17 horas, con la apertura de la fiesta, que sería un desfile cívico. Va a estar, creemos como organización, que va a estar muy linda, porque lo vamos a hacer con comparsa esquiladora. Creo que van a haber dos o tres comparsas, los muchachos esquiladores, un desfile gaucho, a cargo de una organización tradicional de acá de Maquinchao. Después del desfile va a ser la apertura de la fiesta con una demostración de esquila. También al aire libre, tenemos 12 ovejas para hacer esta demostración. Y bueno, la apertura va a ser con eso a partir de las 6 de la tarde. Y de ahí los pasamos para el gimnasio, donde ya viene todo el espectáculo, en el gimnasio municipal. Los artistas nacionales que van a traer para esta fiesta, ¿cuáles son los artistas de renombre que van a estar? Bueno, nosotros para el viernes sí tenemos artistas provinciales, regionales, y vamos a estar cerrando con los rancheros del sur, el viernes. El sábado por la noche también arrancamos con Mijanita, postulante a Reina de la Lana, y como artista central tenemos a Alzaibale, que son de Salta, Mariana Callón, y tenemos a Sombra, al grupo Sombra, como artista central. Y terminamos el domingo con una destreza criolla, acá en el predio también del ferrocarril. Por la noche un bingo familiar y cerramos la fiesta con fuego artificial.